Hola, mi casa Ahí está, déjale Se me va pa' abajo Ah, no, ya, aquí tengo un equipo de calma Tengo este, miren Calma, vamos a buscarlo Este Que es re bueno, si lo ven por ahí, oye, me encanta Porque se abre así Así Hola, ¿cómo están? No pude abrir Vivo en YouTube, otra vez Y delante le subí el vivo que hice por acá Así que lo tienen que ir a ver ya Está bien entretenido Hay gente tirándome mala onda, diciéndome pesada Y yo estoy viendo la parte pesada Y no estoy pesada Oye, la gente me encuentra pesada y soy simpática Así que yo digo, ay, porque soy la más pesada Y después miro y no soy pesada Solo una persona que me dijo que la base estaba muy blanca Cuando no le pregunté Y ella está mal, ¿no? Yo Justo estaba viendo el vivo en YouTube ¿Cómo están? Se une harta gente ¿A dónde? ¿Acá? Sí Se une harta gente Pucha, yo lo esperaba Yo también, pues, y eso que lo abrí Recién lo abrí Lo abrí allá Viniendo con los niños para acá Porque la Anaís dijo Se nos acabó el tema ¿Habramos un vivo? Yo le dije, ya Para que conversemos Para que conversemos en el camino Dijo, sí, así la gente nos pone tema Porque eso nos habíamos conversado Según ella ya nos habían contado Todo lo que había que contar Del cole Entonces ya estábamos bien Ya volvimos del Vas al casting de Gran Hermano El 15 Ay, ¿sabéis qué? Me gustaría ir, pero a reportear Más que hacer el casting Porque yo siento que si uno hizo el casting online Y todo lo demás Y no te llamaron es por algo O sea, claramente no No gusta O no sirve tu personaje No más, ¿pocachai? Como Yo imagino que tienen como encasillados Como necesitamos un personaje De esto, de esto, de esto Y no entraste en ninguna de esas Y yo, por lo menos Siento que no Pero me gustaría ir a reportear Como a A ver qué onda Qué pasa Y todo Pero no sé Si tengo plata Me agarro un Uber y me voy Porque en micro Tengo que tomar como 4 micros Para llegar para allá Y tú va ahí Luis Enrique A ver, Luis Enrique Ay, Luis Enrique Una cara simpática que tenía Gran Hermano Gran Hermano Fuiste al cumple de tu suegra Fui Me fui bien Me fui bien Me fue bien No pescó mucho los regalos Pero después dijo Mira, este es para la máquina Para el asiento Para el asiento de la máquina Y le dijeron Mira, este se amarra Ah, sí, verdad Me reí mucho Antes cuando explicabas Lo del tecito Y lo de freír Lo sube bien La gente lo cancha nada No, pero Que nosotras también Somos pesadas Porque yo hablo muy en serio Y con el mismo tono Digo las cosas absurdas Entonces también Si tú como No cachai Que es una broma eterna Que tenemos Lo del decir Que tomo té negro Y no Pepsi Porque me hueyan Cuando tomo Pepsi Cachai Si no entendí ese contexto Quizás es difícil de entender Cuando yo digo Oye, ojo Que los cereales al bar No son saludables Y ahora me voy a tomar Mi té negro Con Que me preparo yo Porque es más sano Cachai Dele tap 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 La pantalla Por favor Para que esta cuestión Se comparta Y así lleguemos a más gente Y la gente se vaya para YouTube Y me den dinero allá No me den dinero Pero Estoy sonando A mi mamá Estoy sonando A mi mamá Cachai Que me insultan Acá Bájate de la nube Cachai Que me insultan Mira Perro culiao Mira Ojalá Que se te No sé Que no sé Si eres mujer o hombre No sé Con qué te puedo insultar Pero te puedo insultar De muchas maneras posibles Pero te vamos a bloquear Igual por si acaso Pedazo de caca humana Es una caca humana Se dan cuenta Que son cacas humanas Entonces yo por eso Las tengo que tratar Como caca humana Nunca voy a tratar bien Una persona que sea mala persona Que se meta a un vivo De alguien A decirle Bájate de la nube Porque lo encuentro mal De verdad que yo lo encuentro Malas personas No pienso Ay son haters Que importa Son malas personas Son personas negras ¿Por qué crees que algunos Algunos llamaron Y ahora el casting El casting masivo ahora Pienso que el casting Es para hacer tomas Pienso que el casting Es para hacer tomas Y que quizás Para encontrar alguna personalidad Porque Cuando tú Yo estaba viendo un Oh tengo 9% No vi la batería Pero no voy a ir Ay Esperen Esperen Ay ¿Qué hice huevón? Ah Me dice el rendimiento Espérate que mi mamá Está hablando ahí Me desconcentra Y además voy a aprovechar De cargar el este El Marce está en la otra pieza Con el Mati Que no sé Si estará Solito durmiendo Si está solito durmiendo No puedo hablar Si está en UPA Puedo hablar Espérenme Espérenme Entonces yo pienso Que el casting masivo Que hicieron ahora Es para Oh Está durmiendo aparte Calma Me tengo que llevar El cargador Estoy descargada Estoy descargada Oh El problema es que Estoy en vivo En TikTok Recárgame Recárgame energía Mi amor Con tu ley No se pueden decir Cosas obscenas Frente a los niños Aunque estén durmiendo ¿Sabían eso? Por si acaso Les aviso Porque les queda El inconsciente Subconsciente Voy a tener que ir a sacar El cargador Que raro O sea El Ah mamá Está allá acá adentro ¿Viste la puerta mamá? Qué bueno Estoy en vivo Estoy en vivo Estoy en vivo Estoy en vivo Es que ahí mi mamá Se cuida mucho Está bueno ¿cierto? ¿Valor? 19 lucas ¿Me entiendes? 20 lucas Sí mamá Lo encuentro muy barato Allá si lo compraba Allá sale 31 Y por internet 18.900 Oye Pero hay más ¿Hay más barato o no? ¿Hay más qué? Más largo Con todo el mismo Puerta Buena para ponerla adentro No sé mami Yo he visto gente Que pone dos En la pasada El living para adentro Sí Todo el rato Ahí Y en mi pieza también Me re O sea No en mi pieza En la web Ahí güey ¿A dónde? Ahí también en el local Ponelas por todas partes Sí Una parte que no estorba Aquí también ¿Estás grabando? Estoy en vivo Las mamones Por todos lados Sí Queremos 24 puertas Me da 12 puertas Por favor Mi hermano de arriba Soy más bonito Faltaron Lo de los aliños orgánicos Es que hemos Hemos goleado con todo ¿Cacháis? Es como acá en TikTok Cuando digo que gano 8 millones La gente me cree Y me putea Y se enoja mucho Porque yo gano 8 millones En mi cabeza ¿Cacháis? Se enojan Tanto Se enojan tanto Bro Oh y acá hay un cargador Bueno voy a mechuzar este en este Te amo mami Ah pensé que lo hizo Era para mí Pero más no era para mí Yo estaba viendo el vivo Benz Y yo estaba haciendo investigación Y dije A ver si soy tan pesada Y dije no Soy súper divertida Soy súper divertida Así que Los haters hablan porque me odian Y porque me odian Porque yo seguramente Los he puteado alguna vez Porque hablan alguna hueá Porque son huevón Chao amores Chao mami te amo Yo mucho mucho Yo más No pues Yo más No Venga Dame mamá Te hay mal Te hay mal mami Estamos mal mami Pero No mami Yo estaba adentro Tú Yo mami Yo era un óvulo Yo te amaba Cuando era un óvulo Yo era un óvulo Yo fui la ganadora Yo corrí a esa batalla Para ser tu hija mami Nadie te ama más mami Que yo Ahí está Esa ley Ya Esta Uy bueno Se me ha venido para el lado Todo el rato Qué rabia Qué rabia Porque este cargador Es por abajo ¿Me entienden? Y como no estoy haciendo El vivo de lado Como siempre Estoy estiéndolo por abajo Ay me pica nadie No Estoy en vivo ¿Ah? ¿Voy? Espérate Sí Espérame un cachito Ay Dios Espérame un cachito Se te ve la cara Buen amor Sí Porque el cachito Ese se mueve No 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 Sí No 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 que no vienes ya, duéndete por favor ya, pues que si no no alcancé a dormir 7 horas y media en mica 6 horas voy a tener que dormir ya ay, me pico la nariz acá anoche estuvo la protesta brígida ahora les leo los comentarios ya anoche estuvo la protesta brígida ¿qué pasó? alma, ¿qué te ves? oye, este video después lo voy a subir a Youtube por si no alcanzan a ver algo después lo voy a subir a Youtube faltaron el alineo orgánico ¿le llamaron para Somos Hermanos? ¿necesitaba un like para completar el día? sí, gracias, la Cote, estamos acá, por cierto la Cote me dijo, vámonos a TikTok bueno, le dije yo hola mi corazón bello, bendiciones a tu salita gracias amor ya, pero, ¿qué? ¿ganas 8 millones? ¿cómo es ganar 8 millones? bueno, si tengo muy pocos seguidores hola poche, te busqué en todos lados hasta que llegue a TikTok ay, te amo Belén, cosita rica estaba en alguna parte, ¿viste mi amor? creo que fue un error decir lo que ganas no gano eso, pues tonta weona ¿por qué dices que Youtube no funciona? no me abre los vivos lo mostré en mi historia de Instagram síganme en Instagram y ahí van a cachar todo todo, todo, todo Niazar Akukezimik late hablo en un idioma que no sé distinguir yo creí que ganabas eso en Youtube y dije, ¿por qué dejé mi carrera de Youtube a los 7 años? ¿en qué trabajas? soy Youtuber hola bonita hola tía Mone y te irás a operar hay que recordar esos 28 millonitos sí, la gente creía todo TikTok no me avisó esta vez ¿puedes dormir? por favor sí, ¿puedes dormir? por favor me quedé esperando el en vivo de Youtube besos que sí, que rabia Youtube Vale Callampa hola podría decir dos fortalezas y dos debilidades que tengas y el cumple terminó ya pues menos mal porque nos vinimos antes sí, porque estaban todos ahí pero nos vinimos antes para que el niño se duerma y ahí está despierta todavía dos fortalezas soy muy inteligente y soy muy avispa y dos debilidades soy muy controladora y muy es que estresada soy pero bueno soy muy controladora y muy controladora dos veces porque soy extremadamente controladora y ese es un problema y el cumple terminó ¿qué pasó con Youtube? estuve esperando ¿viste el vivo de... ¿qué? ¿por qué me humillaste en la calle ayer? Marcelo humillado ¡ay, te amo! gracias por hacerte cuentas por mí te amo eres el mejor hater la mejor hater del mundo me encanta que me dediques tanto tiempo ¿qué pasó con Youtube? estoy esperando en las historias de Instagram mostré trato de abrir y no me deja trato de abrir y no me deja no dejó ni los 8 millones ya está en su pieza ¡qué genial! sí, con la puerta cerrada ¡ay, qué emoción! loco, qué emoción qué emoción ¿qué le pasó a la ALME? ¿qué onda es Osorio el Marcelo humillado? se hacen cuentas para llamarme atención sí, no tiene nada más que hacer que hacerte cuentas fake exactamente él le dice en las puches y sí, tiene razón me tengo que poner al día en Youtube he estado enfermo y no he podido ver los avances de la pieza ¡eh! velos en orden por favor, velos en orden para que vivas la experiencia porque si veis ahora el último no voy a entender nada del contexto si tenéis que ver desde el 1 hasta tengo una lista de reproducción que se llama proyecto pieza nueva busca esa lista de reproducción está ordenadito 1, 2, 3 todas las miniaturas son naranjas está todo ordenadito perfecto para que tú llegues y disfrutes pongas uno y después ya ves el siguiente el siguiente, el siguiente así velos, por favor háganme ese favor vean bien el contenido ordenadamente para que vivamos la experiencia como si fuera una serie ¿ya? hoy se cayó Youtube debe ser eso entonces pero a mí me dejó subir video pero vivo no Marcelo humillado tanto tiempo libre tienes le dicen tiene mucho tiempo libre claramente y le gustó su regalo a la suegra no sé, muy bien saber cosas va al casting no, pues Mauricio si te hable de eso pues Mauricio dije que quiero ir pero a como a reportear quiero ir a reportear ¿de qué comuna eres? tienes cara conocida Liz a ver Liz déjame verte no te puedo ver más grande Liz estoy buena lo único que te digo estoy buena y no sé nada hola, ¿cómo estás? tanto tiempo ¿por qué tanto tiempo? significa no me siguen en Youtube vayan a seguirme en Youtube para que no sea tanto tiempo sin vernos qué youtuber hago vivos todo el tiempo allá gente con tiempo la cago la cago es impresionante hola soy de Argentina y me gustaría ver Gran Hermano Chile ¿en qué plataforma lo puede ver? en Pluto y más que seguro quieran hacer algún stream en Youtube me imagino yo pero de seguro en Pluto así que de eso estamos seguros así que genial porque se va a estar transmitiendo las 24 horas igual que el de Argentina que yo lo vi completo lo viví pero weón yo lo viví lloré cuando apagaron la luz al final me volví loca llorando y lo reviví sí la gocé con mi marido los dos así y yo y el marzo así oh qué bonito qué bonito este raro Youtube de hecho no me deja abrir algunos videos tuyos yo voy donde fueron a comprar la puerta yo voy donde fueron a comprar la puerta ¿Alici? ¿vas? hola me encanta hablas súper rápido ay perdón pues esta persona ¿cómo sabes cuando tienes contracciones ayúdame que te duele mucho te duele mucho y sentís una presión en la vagina cuando se te va a salir la huevo sentís una presión muy grande como ganas de hacer una caca impresionante así que no se te va a salir la huevo si no sientes eso así que tú tranquila en John Wayne no más vi hasta cuando hiciste el vivo que andaba Panchito poniendo las paredes ya después no he podido ya tenéis que buscar ese se llama armando la pieza no armando las paredes y después de ese hay uno que se llama así quedó la pieza de ahí tenéis que partir ya creo que es como el 5 de ahí tenéis que partir son 9 no sé qué te falta un poco se nota que eres un hate y te sabes todo el contenido sí mis haters son los más fans de verdad es que me quedé pegado ah o a lo mejor me quedé pegado yo avísenme si se queda pegado por favor le encantaría ser el tío brow y tener una esposa tan perfecta marcel humillado también quiere ser parte de nuestra secta quedaste en gran hermano no se puede contar en caso que uno quede es la mejor youtuber qué casting masivo me perdí me explicas porfa ve mis historias de instagram lo subí recién pusieron un casting masivo que hay que ir a televisión que queda en pedromont el 15 y a cuánto estamos ahora a falta más que la cresta era el 15 a las 8 y media de la mañana desde las 8 y media de la mañana seguramente para que se junte harta gente y le hagan publicidad a la cosa yo me imagino que de ahí igual irán a sacar algún par yo creo que no pierden nada si es que no los han llamado a ninguna entrevista no pierden nada en ir allá ¿cachai? pienso yo yo si no me hubieran llamado yo no iría porque entendería como que no sirvo como personaje ¿cachai? pero quizás no sé no te dieron por algo y en persona te ven y les dais otra vibe otras vibes ¿cachai? no sé están durmiendo las niñas ay se están quedando venimos llegando un cumpleaños estamos todos atrasados yo también lo reviví y ahora quiero ver el de Chile sí va a estar bueno y yo después voy a ver el de Chile y después voy a ver el de Argentina otra vez así que va a estar bueno porque en dos meses más más o menos a ver falta marzo falta todo abril y todo mayo y empieza después el de Chile en junio y después el de Argentina yo calculo que va a empezar en diciembre calculo yo una vez fuiste al make donde vendían sorpresas de cumpleaños tienen tiktok se llama importadora yiré ya muy bien no digas palabrotas o te van a bloquear reina no a mí no me bloquean no me bloquean hola quedaste en gran hermano ya te respondí que no se puede decir en caso que uno quede sí que voy en youtube donde fueron a comprar la puerta ah vas en youtube ya no entendía no entendía ah o sea te queda nada te queda ahora la instalamos nomás te quedan como 3 o 4 que cuando denuncias la cuenta en youtube pasa eso no mi amor mentira son unos cólicos muy fuertes como cuando en youtube te pueden denunciar la cuenta un millón de veces y a youtube no le importa a youtube lo único que le importa es que tú le generes dinero así que no no se puede denunciar la cuenta en youtube simplemente está caída y le ha pasado a varios creadores de contenido son unos cólicos muy fuertes como cuando te dan ganas de cagar pero mucho mucho más fuerte si es un dolor que es inexplicable que es muy fuerte entonces no se puede es como el orgasmo ya tú sabéis cuando es un orgasmo o cuando no cuando ya lo viviste la contracción se siente muy fuerte y muy profunda entonces gracias Cote no se ve re bien que ah ya no te puede ver en youtube en todo el día ay mao estamos desfasados me compré un cardigan en replay a 30 mil y después vi en chain y el mismo estaba a 8 mil si chain es brígido hola y cuando hay patria mañana en la nochecita no sé si a las 8, 9, 10 por ahí pero mañana también hay vivo fijo de youtube a las 10 ah no pues el vivo fijo era de hoy 10 ah entonces les debo dos vivos fijos de youtube o sea les debo el vivo de youtube y el de ya en fin hola amiga ¿sabes de algún tic para comprar aceite a precio conveniente y esas cosas en maupu en maipu podríamos irnos a patreon ahora tú decís no sé es que patria me gusta estar con la vibra alta y estoy como me va a cansar hola key espero que esté bien me encantas key amo tu personalidad voy pero al día al día en tus videos en youtube en serio pero con los vivos con los vivos hoy tengo que editar ahora tengo que editar el video de youtube de mañana yo calculo ¿qué y te cansas a veces de hacer y estar tan pegada en el celu? no no porque no estoy pegada en el celu cuando no estoy con ustedes hablando no estoy en el celu estoy con mis hijos estoy de mamá de esposa haciendo el amor siendo madre presente siendo hija presente entonces claro de repente lo que sí me cansa un poco de repente es que siempre tengo que tener buena disposición de hacer vivos ¿cacháis? porque si no me baja mucho el sueldo pero cuando estoy idiota les digo estoy idiota estoy chata y estoy chata y les digo pero de hacer vivo nunca me canso tengo una capacidad de hablar y hablar y hablar horas de horas sin cansarme en patreon se suman más cuando vamos directo desde live en youtube es que en patreon no me importa que se sumen porque no llega más gente donde a que contraten patreon no será uno que llega por un live de youtube entonces prefiero que lleguen los de siempre y que vean el contenido los de siempre a que esté gente como metiche ¿cachai? patreon es un lugar que es mi lugar seguro entonces me gusta estar ahí me encuentran tus videos de compra en los super que milagro que hayan poquitos haters o se van a dormir temprano parece lo que pasa es que tengo que putear y ahí salen al tiro los haters si puteo a una persona salen los haters mira de ahí vamos a hacer la prueba hola están acá hace rato uy no sé hueona como 20 minutos hola tiktok no me avisa que linda tu polera gracias hola volvieron con tu esposo linda que bueno por usted Angie cosita estábamos bromeando nosotros ese día pero tú te creíste es todo o sea tú pensás que ganó 8 millones te amo que bien eres super simpática no soy simpática soy pesada no soy simpática viste la final de Gran Hermano te gustaron los resultados a mí me hubiera gustado que ganara Julieta porque encuentro que dio el mejor contenido de todo el reality Marcos para mí estaba sentado todo el rato no me entretenía verlo hasta el final cuando estuvo con los dos hermanitos solo ahí me gustaba verlo porque ya hacía más cosas por obligación pero siento que se lo ganó Julieta por juego por todo también me gustaba mucho Nacho estaba entre Julieta y Nacho pero al final siempre decía ay Julieta la amo me hubiera gustado que ganara Julieta y me sorprendió que acá las finales son otra cosa son como eventos masivos así donde van como a un lugar repleto de gente como estructura gigante esto fue todo como minimalista como en el mismo estudio la sienta afuera nomás pero me gustó igual el formato igual está lindo que es Patreon es una aplicación donde se suben videos como es como eso pero yo hago mi podcast donde hablo de sexualidad con mis poches hablamos de sexualidad pero así como cuando tú hablas con tu mejor amiga de la tula básicamente dicen que Simón de la Costa está listo en el reality ¿quién es Simón de la Costa? son los boys de chain sí, son los boys de chain Simón dijo que él no entraría a un reality ¿quién es Simón? hola mi bebé Key hola mi amor Key no he podido ver los live y video como corresponde por la pega pierdo el hilo pucha sí eso es lo malo que los live están muy largos sí pucha Key te creí hasta los 21 palos que salí de tu operación pucha Angie cuidado con creer todo lo que te dicen los creadores de contenido ¿qué haces con los 8 millones? escuché que eres inversionista en bienes raíces sí, claro tengo 7 casas por ahora 7 nomás que partí de a poco pucha soy inocente un abrazo a Concepción la típica final en la estación Mapocho claro como en no sé sí pero una hueá grande yo me imaginaba una hueá así porque decían es increíble tenemos hasta calles cortadas dijo Santiago del Moro y dije ah, tienen calles cortadas me imaginé toda la gente en la calle por ejemplo me imaginé que desde la casa al estudio yo dije ya puede que sea en el estudio pero me imaginé que iba a haber una hilera de pura gente desde la casa al estudio en el auto o sea, al lado del auto ¿me entienden? eso me imaginé que iba a haber una hilera de gente ¿cachai? pero claro es muy difícil Angie, hándate a YouTube para que caches más sí, Angie hándate a YouTube para que no seas un pajarito de Dios y si hay vía si fueras poche real sabrías cuando habla en serio cuando está bromeando sí, hueón la cagó como solo los poches entienden cuando estoy bromeando la cagó el fin de semana haré maratón de videos para verlos cómo se debe muy bien Julieta ya es un ícono y se quedará en TV sí, eso es bueno la que hay es lo mejor de Instagram, TikTok, YouTube y Patreon te amo te amo, hueón y Alice ¿qué dijo Alice? si fueras poche sabrías cuando habla en serio sí, ¿cómo saben, hueón? yo no sé porque no sé cómo saben que o sea claro es que eso es muy absurdo las cosas que digo es que ustedes lo que pasa es que en YouTube saben cuánto gano exactamente cada mes ¿cachai? saben en cuánto voy incluso en la mitad del mes les digo voy en 300 lucas voy en 500 lucas les voy contando ¿cachai? entonces claro en YouTube saben todo todo, todo, todo pero ya también huevíamos con cosas como por ejemplo cuando ayer decimos que freíamos la sopa y pillé en agua es que vemos tanto que hoy yo que sabemos reconocer sí, pues saben reconocer exactamente el tono tiene un tono y a veces incluso le hago una cerrada de ojo una mirada ¿cachai? una cosa pero es muy loco yo miro los vivos de repente y me cago en la risa me río todo el rato y cuando hablamos en serio también es interesante ¿cachai? no sé siento que es una comunidad muy bonita estoy muy feliz las de YouTube son más vías sí, es verdad sí, es que hay cosas demasiado absurdas en YouTube sabemos que solo tomas tecito y nunca bebida por ejemplo ¿qué? el arroz con pollo en la misma olla se echa todo junto yo el arroz con pollo cuando lo hago picadito hago pechuguita picadita la adoro un poco después de eso pongo el arroz lo cocino un poco y después el agua y los condimentos los condimentos después del arroz los condimentos ajo en polvo si le voy a poner caldo magi un poquito de orégano y sal y después le echo el agua la misma cantidad que le echaría si no tuviera el pollo es que ya con los años viéndote uno te aprende a conocer sí, es verdad como decimos somos y menos pepsi claro, o sea menos consumir pepsi se me olvidó lo que le iba a decir el tecito y hierba sí, tus vivos son los mejores otros se dedican a saludar oh, yo no encuentro tan fome cuando saludan hola, aquí llamo tus videos en toda tu plataforma y estoy muy orgullosa de cómo creces día a día oh, te amo me lo estaba perdiendo ¿qué pasa con YouTube? no abre no abre dicen que es mundial que hay como un hueveo mundial hay gente que no ha podido subir videos a mí sí me dejó subir videos así que esto lo voy a subir como mi video después ayer igual en YouTube una se creyó la suba Ispenagua sí, pero esa es una pochi que amo y la que nos mandó el teléfono creo así que la amo no le digan nada la amo tú y tu familia gracias, te amo gracias corazón desde el otro día de tu compra de pollo asado quedando antojada ay, perdón pues esta persona buena hemos comido tanto pollo que ayer hice fideos solo sin carne nada porque no tenía ganas de comer nada nadie quería nada llegué a los tíos a los tips de cocina pero buscaba el chisme del cumple el cumple no le he contado nada al cumple mira, llegamos y es que los cumple son siempre iguales como que están los tíos hablan cosas que no son mi tema entonces yo como que no sé qué hablar como mucho de carabinero y que le van a dar ahora más poder y mucha felicidad yo así como hablemos de gordofobia y mucho hablar del cuerpo y esas cosas entonces yo así como como que no puedo entrar en esos comentarios porque si no me pongo a pelear porque chai como oye que flaquita está y yo así como no se habla del cuerpo chai entonces me aguanto me aguanto y el mar se pone como a atenderme me carga esa wea yo le digo no quiero que me atendáis quiero que estéis conmigo acá al lado conversando con la gente chai no que estéis como tú atendiéndome me carga y ahí llego y me senté y me puse a conversar y dije oh y si es lo que más pude como después llegó un tío acá y se pusieron a hablar que la hija con el tío estaban todo el día juntos entonces ahí yo me metí y dije uy todo el día juntos no sé qué cachai eso y después comimos completo que estaba muy rico y el mati se robó la película ahí porque estaba al medio y como está rapado era tema el pelo del mati así que ahí tuvimos tema conversación y al medio él bailaba y sonreía y decía oh jítele el rey de la fiesta todo menos pepsi en tu casita patrón se paga sí se paga tu marido no se aburre de que de mí es muy interesante es que yo soy demasiado entretenida entonces cómo te vas a aburrir conmigo tú te aburrirías conmigo tú estés acá viéndome en vivo imagínate tú estés viéndome en vivo pudiendo ver lo que tú quisieras y me estés viendo a mí imagínate lo entretenida que soy youtube te está saboteando sí está envidioso a lo mejor se aburrió tanto fío porque sería el cuarto del día yo tiempo libre que tengo fiel a la que y me entretengo tanto llegué justo no estaba la tía no, no estaba la tía te llamaron del gran hermano no se puede contar si te llaman del gran hermano y tú allá claro yo mucho mucho allá yo fui la del ajá yo esperando youtube y de cuáles me metí para acá hablan pura te perdiste el mar se humilló hola quisiera saber si tienes un dato donde venden máquinas de donas no pura en todo sentido sí sí no puedo decir puras qué pero sí terrible no me cuesta agarrar un tema que me interese ¿cachai? entonces estoy ahí con cara y el mar se ¿qué te pasa? ¿qué te pasa si yo? no, yo como decirle nada por favor ven a sentarte conmigo hablemos de algo los dos por último para que se escuche y armemos un tema pero probó los cojines los miró y los dejó ahí y dijo gracias pero yo puteo a todo el mundo les hablo en la misma de que ellos se refieren a los demás claro yo con mi familia quizás es que sabéis que a veces hay batallas que o sea si se meten con mi hija dejó la cagada dejó la cagada pero cuando no o sea si con menores de edad también pero cuando es con adultos y es un adulto que dice sí yo estaba hecha una guatona culiada y ahora estoy flaca menos mal entonces digo que voy a estar defendiéndola digo yo bueno hable lo que quiera piensa en lo que quiera expochi no haters si se puede contar después de la segunda entrevista ya no ah sí si se puede contar después de la segunda entrevista ya no ¿cuántos años tienes? ¿por qué preguntan la edad a la gente? es muy loco eso a mí me llama mucho la atención siempre he querido saber ¿por qué preguntas la edad? cuéntame Vanessa ¿por qué? tengo 39 o sea que si te llamaron si nos dirías si no nos dirías no ¿qué haces? ¿qué base usas una marca en especial si la Petricio Fixit no es base? es correcto y me pongo solo aquí y acá para emparejar tono ¿por dónde hay que contactarte para ver si te interesa difundir nuestro emprendimiento? si es un no hago canjes pero si es un local establecido lo voy a visitar y sale 80 lucas un tiktok de 3 minutos esa es la información y me escribes en Instagram y ahí se se coordina la situación anda YouTube ahí está todo sí, ahí está toda la información es verdad exacto y comienza ¿cómo estuvo el cumple que hay? normal ¿cómo cumple de de familiares del Marce? familiares del Marce lindo, lindo verlos a todos me caen bien bien, todo bien 80 mil 80 mil si sale 80 mil un tiktok de 3 minutos 3 minutos contando todo todo, todo, todo tu emprendimiento todo, 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 todo si es bueno y si tiene buena si tiene buenos precios se te llena el local se te llena y vendí millones entonces con un tiktok de 80 lucas vendís millones y te haces reconocida por gente que jamás llegaría a tu local si no fuera por el tiktok ¿cachai? porque mis datos tienen mucho alcance mucho por curiosidad ah, ya pero te da curiosidad la edad de la gente a mí no me da curiosidad ¿por qué será? yo quiero preguntar la edad para poder decirte señora después claro, es como para a ver si soy joven o vieja te ves radiante y rosado amo en serio amo piensa que y piensa ayer explotaste conmigo y la señora mirando ay, se hizo otra cuenta mi amor hermoso ay, gracias por darme tanto tiempo de verdad me hace muy feliz que mis haters me den tanto tiempo porque significa que soy muy importante le preguntaste si le gustaban los kits de baño no se dio la oportunidad no, no se dio quedé con la duda de si Diego A se fue bloqueado no, a Diego A le tengo paciencia le tengo cariño hay poches a los que les tengo mucha paciencia y cariño porque Diego A simplemente dijo una opinión o sea, dijo lo que él sintió respecto a lo que yo estaba hablando ¿cachai? y fue como un consejo que me estaba dando y no lo sentí en mala lo sentí como con cariño ¿cachai? entonces yo me quedé ahí incluso hoy día hablamos por Instagram porque vio el vivo donde después lo pelé después de tres años nuevamente te encuentro con un live de la seca de que youtuber oye, no me habéis visto en YouTube tú seguís por acá por TikTok no más pero por YouTube nada ¿qué te puedo ver por publicidad de uñas press on? si tienes un negocio establecido no hago canjes pero puedo recibir tus uñas press on más las 80 lucas ir a revisar tu local mirarlo contar si es local establecido con boleta con impuesto interno todo la más tengo una publicidad sale 80 lucas un TikTok de tres minutos contando todo ¿en dónde veo cuando compro el regalo? uy, ¿cómo se llama el vivo del regalo? se llama parece que salgamos de compra algo así ah, no salgo de compra y cuando vuelvo pasa lo peor así se llama es una miniatura verde búscalo se llama salgo de compra de hace como dos o tres días o cuatro días sí, claro tengo mi emprendimiento de ropa reciclada amiga te llamaré pronto saludos ya volvió el mar se dejó de la bala losa qué paja el hate de TikTok sí, paja ¿cobra 80 lucas? sí, cobro muy barato porque se supone que los se cobra por por seguidor entonces si fuera por seguidor yo tendría que cobrar 450 lucas porque tengo 450.000 acá en TikTok ¿cachai? entonces yo cobro barato porque aparte de que te haga un TikTok de tres minutos normal te cobras 450 lucas por un TikTok de 30 segundos ¿cachai? y el mío es de tres minutos ¿es verdad la guay es que habla? ¿qué? ¿qué hablo? pucha, no tengo local establecido tengo un home studio no, tiene que ser local establecido es de hace dos días de hace dos días sí, 80 lucas amigas sí, bien barato sí, es barato 80.000 sí, de verdad ¿qué opinas de la Cecilia Bloco? puta, la Cecilia ¿por qué? la Cecilia tiene que bloquear de su boca la palabra gorda y ahí todo la palabra gorda la palabra gordita la palabra hinchita todo eso se la tiene que sacar de su vocabulario y listo y se le acaban todos sus problemas eh ¿encuéntrale en serio 80 lucas? ¿caro? ¿lo encuentran en serio 80 lucas? ¿caro? yo lo encuentro regalado es muy buena la que hay cuando patrocina lugares me encanta de todo detallado sí, doy todo detallado doy todo todo, todo para que guarden el tiktok y lo tengan ahí pero su local y se les llenan los locales gracias a mí se han hecho millonarias personas millonarias ¿nombraría qué? o quiénes pero se han hecho millonarios locales se han llenado locales con solo 80 lucas lo encuentro muy barato la checha la checha siempre cagándola me cae tan bien ya no sé cómo defenderla sí, 80 lucas por 3 minutos pero podría cobrar podría cobrar menos o sea, más tenemos que hacer negocios ¿qué hay? me imagino que tú también te haces millonaria no, ¿por qué no hago tantas publicidades? si algún día te animas a intentar con mi home studio estaré atenta igual trabajo hace 4 años ya cuando tenga el local establecido hablamos 80 lucas por publicidad sí, es muy barato muy barato mejor 100 cerrados sí, he pensado subirlo a 100 a 120 a 150 pero digo no porque igual hay gente que está recién empezando ¿sales en su YouTube más TikTok? no, solamente ahora les ofrezco solamente TikTok 3 minutos y salen en YouTube porque sí pero ahí en YouTube a veces no muestro también el emprendimiento no, los detalles son por TikTok porque por ahí llega la gente por YouTube no tanto pero siempre salen es que en YouTube salen todos mis datos y esos son gratis ¿cachai? ahí no le cobro a los emprendedores por mostrarlos porque los muestro nomás ¿cachai? y ahí en YouTube yo les doy a ustedes todos mis datos bueno, los datos que cobro es en TikTok porque si no se llenan los locales y después ya no quedan para nosotras de YouTube ¿cachai? entonces si los locales quieren llenarse 80 lucas tienen que pagar y digo ya bueno por último perdimos el dato nosotras como en la parte donde vendían láminas 3D por ejemplo ahora ya no existen las láminas 3D porque ya no le llegaron más y se fueron todas por el TikTok porque se viralizan ¿qué color de tinta te pones? me pongo el más claro que encuentre en este caso creo que fue el 10 o algo así compré de esos de 9,90 de Maicao de Luca y eso ni la Naya se atrevió a tanto ¿de qué están hablando? ¿me están hablando en serio que les parece caro 80 lucas? porque eso es lo local establecido porque yo no me voy a arriesgar a promocionar a alguien que que no sé si tiene todos los permisos de la Ceremia los permisos de salud los permisos de todo ¿cachai? entonces no la idea es promocionar gente que tenga los permisos que te amo yo te amo más ¿qué está afuera? amor y ahora sí ni la Naya se atrevió a tanto ¿qué consulta? porque eso es lo que ha establecido ahí va se me había perdido todo gente 80 lucas no es nada hoy en día va a subir unas pocas cosecas tan más sí pero en serio les parece harto 80 lucas es muy loco eso es que no cachan el negocio de de internet ¿cachai? Carlitos ahora es jeque árabe ¿qué Carlitos? la Naya hace cualquier canje y de repente son puros chantas claro, claro o sea yo podría hacer cualquier canje y cobrar no sé 50 lucas o 30 lucas por cada canje o 60 no sé por cada canje pero yo soy muy responsable con las cosas que muestro yo no recibo canje de cualquier persona tienen que ser solo locales establecidos locales a los que yo pueda visitar y me gusten y si el local no me gusta por más que me ofrezca las 80 lucas le digo no, no puedo promocionarte bye ¿cachai? porque yo no promociono nada que no sea bueno ¿cachai? porque a mí lo que más me importa son ustedes no me importan las lucas tanto me importan ustedes ¿cachai? entonces yo jamás les voy a promocionar una hueá que sea mala o que sea caro y decir que es barato ¿cachai? quizás le pueda encontrar cosas buenas al local pero si el local es caro yo no voy a decir este local es el más barato del mundo y el más caro jamás ¿cachai? es alto 3 minutos en Instagram algunas cobran más de 300.000 solo por recomendar si en en TikTok por ejemplo en Instagram si tenéis 300.000 un millón de seguidores te cobran un millón de pesos por una historia de 15 segundos esos son los precios que se manejan acá en TikTok 450 lucas debería costar un TikTok mío de 15 segundos ¿cachai? pero yo cobro 80 por uno de 3 minutos ¿cachai? entonces yo soy mucho más baratado piensen que el video es de uso público puede ser reproducido en NBC claro los locales se llenan literalmente yo he revivido galerías completas donde no entraba nadie y iban a cerrar locales a donde ahora hay filas ¿cachai? desde que yo los mencioné porque el local es bueno tiene buenos precios pero porque yo también tengo un alcance de credibilidad de muchos años de trabajo ¿cachai? llevo muchos años para que la gente crea que de verdad yo muestro algo serio ¿cachai? un lugar donde no te van a estafar no te van a cagar ¿cachai? ¿quién ni la naya cobra tan caro? y la naya lo que cobra es historias de Instagram se sube una historia de 15 segundos y te cobra esa plata esa es la diferencia pero ustedes no entienden ¿cachai? porque no saben del no son community manas no saben nada sobre marketing digital me imagino me quedó una duda igual no te tinca aunque sea press on me refiero a que no tendrías que visitar ningún lugar de la mayoría no hago canje mi amor no hago canje con 80 lucas me hago cagar en el mall ¿en serio? hoy yo encuentro que 80 lucas es nada ¿será porque tengo somos 5 en esta familia? entonces yo 80 lucas es como una compra del super por una semana menos me encanta tu vídeo me suben el ánimo yo encuentro que está bien la gente es la llorona si a la final tú estás promocionando el lugar claro el lugar va a ganar millones gracias a mí ¿cachai? literalmente si tienen buenos precios y si es un lugar bacán van a ganar millones gracias a mí y van a ser visibles ¿cachai? un lugar donde no entraría nadie entra gente así de simple van directamente hola vengo con el vengo del tiktok acá está la dirección acá es donde venden las toallas ¿cachai? literalmente hemos revivido lugares muertos entonces yo sé que a ustedes les pica mucho porque me imagino que para ganar 80 lucas quizás que tienen que hacer porque me imagino que un profesional no estaría reclamando porque entiende que no sé por una consulta ganó 80 lucas ¿cachai? me imagino entonces claro debe ser duro verlo 80.000 demasiado barato mi hermosa Kate tu trabajo vale mucho más tus pochis sabemos lo que vales tipo es demasiado barato perdón lo pobre gente sí porque al final para el que es pobre todo es caro y para el millonario todo es barato ¿cachai? entonces al final todo depende del cristal con el que se mire es que quizás no conoce los valores de publicidad del mercado claro ellos deben pensar que no sé la coca cola se promociona en la tele por 50 lucas ¿cachai? me imagino o que no sé pues la Naya Fácil cobra 50 lucas por 3 minutos de TikTok no ella cobra eso por 15 segundos en Instagram una historia de 24 horas el TikTok es eterno ¿cachai? es que hay muchas diferencias pero la gente no la entiende y si ellos no lo entienden no es problema mío es problema de ellos que no lo entienden ¿dónde están más baratos los artículos de cumpleaños? pucha yo di un dato de artículo de cumpleaños que yo encontré barato y en los comentarios de ese video salen a ver busca cosas de cumpleaños que youtuber busca algo así en el buscador de TikTok que no una vez se te sale y en los comentarios dieron ahí conferencia creo que era la calle no me acuerdo pero decía una calle y una dirección exacta de un lugar muy barato de cumpleaños al cual yo no he ido pero está en los comentarios de ese video ¿dónde Carlitos? claro ¿dónde Carlitos? de verdad que era un lugar donde no entraba nadie donde no donde ellos estaban pensando en cerrar esa galería no hallaban cómo revivir el local ¿cachai? y un día yo pasé por fuera y dije bueno este lugar está increíble yo lo promocioné y al día siguiente había gente esperando para entrar afuera y él dijo ¿qué pasó? ¿qué onda? ¿qué pasó? porque está tan repleto y la gente le decía oiga lo vimos en el TikTok lo vimos en el TikTok y él dice ¿qué TikTok? y él me dijo ¿nos hiciste virales qué? ¿nos hiciste virales? y yo decía ay qué bueno los amo ahora ese TikTok ya no está porque tenía demasiada reproducción en el minuto en que lo cerré tenía dos millones y media de vista y lo puse privado porque me llegaban muchas notificaciones de ese y yo dije ah bueno ya los promocioné lo suficiente ya vamos a cerrarlo porque ese fue porque yo pasé por fuera y los vi nomás porque yo antes hacía eso mucho en TikTok pero después se me llenaban los locales y yo después cagaba quería ir a comprarme una weá y no estaba en local entonces dije ah no no muestro más datos en TikTok los dejo para el YouTube ¿cachai? así que a mis poches del YouTube les muestro todos los datos baratos las poches del YouTube sí que saben comprar baratos ¿a la gente le gusta todo gratis? ¿están acostumbrados a regatear o no tienen ni idea de publi? ¿lo ve caro? claro no porque no saben porque es el contexto que no saben como que me imagino que no sé por ejemplo si van al dentista y el dentista les dice te sale 80 lucas de tratamiento me imagino que lo encuentran caro todo ¿cachai? uno sabe que el dentista es caro uno sabe que la publicidad es cara en general gente estamos hablando que la gente paga 80 mil y se les llena el local después ganan mucho más claramente claramente ganan mucho mucho más pero si no te gusta vete en live hay una que reclama y reclama no le importan las lucas pero ya la bloqueamos para que tenga que hacerse cuenta nueva ya bloqueita se va a tener que ir a youtube a ver el resto del vivo no le importan las lucas 80 mil bellas no, no me importan las lucas porque si a mí me importara yo podría ser ahora millonaria y aceptar y tener uña vasaje pelo todo gratis y además cobrar a cada una y mostrar locales no establecidos y millones de emprendedores que me han escrito y a todos les he dicho no, no, no y todos me ofrecen plata plata, plata más plata de lo que yo cobro no, no porque no trabajo con personas que no tengan local establecido porque me parece irresponsable ¿cachai? lo que hacen todos los influencers los youtubers los instagramers ¿cachai? el de Carlitos fue el primero creo no, han habido varios han habido varios que se han llenado antes de Carlitos pero Carlitos fue el único que me llamó y me quiso hacer un regalo para retribuírmelo ¿cachai? pero hay varios que me han contado la señora del restaurante por ejemplo también el otro día me contó me dijo yo no entendí y me decían venimos del tiktok porque ella dijo que vinimos a comer acá vinimos a comer acá y se le llenó el local y yo decía ¿por qué está lleno? no entiendo claro, después del tiempo pasó el tiktok pasaron como dos o tres meses y ya le bajó el público y ahora me volvió a llamar pero ahí me pagó ¿cachai? porque yo había pasado por él y encontré lindo y dije ah, lo voy a mostrar ¿qué onda la gente que ve en live solo para criticar? yo me imagino que deben liberar mucho cortisol en sus vidas porque imagínate que se meten a buscar ¿por qué bloquea a la gente? porque no quiero que me digan cosas feas obvio yo creo que me digan puras cosas lindas y la naya cobra menos por una historia de 15 segundos que dura 24 horas exactamente exactamente la escena en gran favor tiene mucho más alcance claro tengo pegada esa canción eso me da risa que la tal Javi siga acá en live si ya la bloqueo alguien que le pueda colaborar con pañales a Rosalía Mancilla ¿qué local es? porque ni en pelea de perros te he visto ¿qué local de qué? pero a mí no me tienes que haber visto simplemente mis videos aparecen en TikTok y la gente la gente ve el dato y les aparece mucho eso eso es todo yo no soy famosa ¿cachai? el tema no es que yo sea famosa el tema es que yo tengo mucho alcance cuando doy un dato ¿me entendí? yo digo datos y ya la gente se queda en los videos y les va bien y suben y se llenan los que se quejan no deben ni tener local por supuesto que no tienen local porque no saben lo que cuesta que un Instagram o un YouTuber te acepte por ejemplo un canje o te acepte una publicidad hagamos un estimado de cuánta gente llegó donde Carlito y saqué la cuenta por chiquillo no sé porque no se podía entrar yo después fui y no se podía entrar por días de días de días yo lo promocioné en diciembre principio de diciembre y supongo de todo diciembre estaba repleto ese local ¿cuántas personas? 100 personas cada 20 minutos deben haber habido unas mil personas por hora mil personas que se llevaban 10 lucas cada una por lo bajo 20 lucas cada una ponle que la ganancia sea el 30% calcula 20 lucas cada una por mil por hora solo 30 días es una locura ¿tendrás el mismo alcance con promociones de talleres online? no creo no porque mi mi cosa son los datos de lugares no creo que por mostrar un taller decir puede que sí tenga un poquito alcance pero no lo mismo ni cagando y qué sé aquí preguntando si no la ves pero la entretuvo pues la entretuve la entretuve no me conoce pero la entretuve no hace cancha prefiere la plata sí porque yo alimento a mi hijo con la plata no la alimento con uñas créeme que mi hijo y mi familia completa viven de comida y no de uñas el talento está aquí falta el contacto para crecer y cobrar bien tu trabajo sí sí pero no sé ay no sé si me gustaría tener el manager soy muy hueviallo no sé tendría que ser alguien de mucha confianza porque tú no sabéis cuánto está cobrando el manager por tu trabajo ¿cachai? pero sí si me diera muchos como beneficio y como mucha pega yo creo que sí las puras zapatillas me salen 120 con 80 mil no hago nada wey 80 mil pesos es harto pero lo que pasa es que uno mientras más gana más gasta o sea gasta horas de su vida en ir obvio estoy sospechando que el marce está detrás de esas cuentas fake el marce no el marce está ahí frente a mí viendo la tele si yo pido requisitos para promocionar un local si dice no te viste ni en pelea de perro y pides requisitos para promocionar un local sí porque yo soy muy responsable aunque no me conozca ni mi mamá yo no voy a promocionar algo que no sea que no sea establecido no puedo promocionar algo que no sea establecido porque no me consta si tienen los permisos si tienen no sé todo lo que se requiere para tener un local tener un local es hueviado yo tuve almacén entonces yo sé de lo que te estoy hablando y yo sé también lo que es que a tu local no llegue nadie entonces yo pagaría feliz 80 lucas por si a mi local llegara gente porque eso es la plata que llegue gente en la cintura en la cintura ¿por qué la gente manda el mismo comentario una y otra vez? porque están acostumbradas a que no los lean entonces piensan que no los lean ¿de dónde vas a ser millonarias tú a locales amiga? habla cosas coherentes por fa en serio Laura te lo juro por Dios te lo juro por Dios que yo hago que ganen millones me encantaría que hablar alguien aquí de los que he promocionado el marx está aquí delante mío pero en la otra pieza no entendiste pues no pedí canje iba a pagar lo que vale pero no es un producto que necesites no promociono cosas que no tengan local establecido mi amor te amo que le dan color al final dependerá solo y exclusivamente quien quiera pagar y era obvio ¿por qué borraste el video de Carlitos? lo puse privado porque tenía muchas notificaciones seguía siendo viral y ya llevaba mucho tiempo llevaba como cuatro meses y dije yo ya lo promocioné harto estuvo ahí bien y lo puse privado para que no se me llenaba de notificaciones ¿cachai? cada uno ve si le conviene amo que llevamos tanto rato hablando de las ochenta que se ve pegadísimo sí, fue muy fuerte lo de Carlitos sí, eso fue fuerte ¿qué es la secta pochi? ¿puedes responder las preguntas hueonas por ti ¿cierto? sí, mi amor sí, tu trabajo vale mucho te quiero mucho yo te quiero más ¿por qué no haces live en YouTube? porque está mal el YouTube hoy día al hacer canje tienen que promocionar cosas que quizás no son realmente buenas o de calidad claro, es complicado es complicado ¿algún dato de ropa de niños para el invierno? yo si fuera tú iría si es que pudiera ir a la estación a Vascoñán Guerrero 166 en el primer piso hay una tienda de ropa que tiene polerones pantalones buzos no son tan tan buena calidad porque se ponen medio motubos algunos pero tienen varias cosas que salvan ¿algún consejo para comenzar a hacer videos? es mejor empezar aquí en YouTube yo si empezara desde cero empezaría TikTok 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 darlo todo con TikTok y en un momento cuando tengo unos 10.000 seguidores anunciaría que me abro un canal de YouTube para que se vayan para allá así lo haría si empezara de cero pero darle a todo con TikTok a todo a todo e ir viendo si es que gusto e ir viendo si es que después invierto mi tiempo en YouTube porque en TikTok es fácil vas grabando y vas editando a medida que vas haciendo el video entonces es fácil en YouTube no tenéis que grabar todo después editar todo junto es más pega ¿cachai? entonces ya si vas a invertir todo ese tiempo que requiere hacer videos en YouTube primero yo me tiraría con mucho TikTok con dos meses de TikTok y ver a cuánto llego si subo rápido ya gusté que ahí bien la gente me va a ver ¿cachai? que ahí bien en Iquique uy feliz irí a Iquique te juro que ahí comencé a hacer TikTok de datos de lugares que voy a comer y borro todos los comentarios negativos muy bien muy bien perfecto no hay que tirarse mala onda divina está trasnochando eso y qué le pasó a YouTube porque siempre siempre haces ahí porque ahí me pagan pues te copié lo de bloqueo bloqueo sí sí muy bien perfecto por salud mental perfecto perfecto sería ideal bueno sería ideal que pudiéramos tener administradores de los comentarios de TikTok porque la gente es mala hay que entender que la gente es mala y comenta por maldad y por envidia y por rabia y por ¿cachai? comentan desde la rabia entonces tú no te necesitas afectar por tu rabia apenas empecé a detectar que un comentario es malo ni siquiera lo leáis y lo bloqueáis chao de verdad que hay gente aburrida ¿para qué entras a criticar? vean cosas que les gustan sí weón imagínate a mí me gustan mucho tus datos la gente critica y critica sí por supuesto que sí yo igual estoy pegada con esa canción pero no entiendo qué se las extraño tampoco en la centena en la cintura en Asia hace rato no veo videos tuyos en TikTok no, no estoy subiendo muchas cosas hace tiempo hace rato que no subí por eso mismo cuando das un dato de verdad es que te creo 100% porque sé cómo trabaja sí yo no voy a dar un dato cualquiera entonces cuando yo doy un dato tienen que correr a donde yo les muestre porque de verdad que es un local bueno ¿cachai? y fui la otra vez a muchos de tus datos qué bueno me gusta cuando se hacen como una ruta por ejemplo las que son de región vienen a Santiago y se hacen como una ruta y aprovechan de comprar todo lo que les he mostrado y salen pero genial ¿qué? te quiero mandar unos regalitos a la casa ¿se puede? no mi amor no recibo regalos yo fui el otro día a comprar chalotas de mini CR7 y me traje 3 de cada una para toda la casa quiero huevona quiero, quiero las amo las chalas yo tengo las chalas de mini que no sé dónde las tengo y estoy desesperada huevón pues si están debajo de alguna cama o algo tengo que levantar camas para buscarlas huevona eso es lo mejor que existe sí o no que son como almohadoncitos en los pies huevón pues lo único que me gustaría vivir en Santiago acá en Concepción es caro sí huevón qué lata me refiero a que no me aparecen me gustan mucho los videos suyos ah, tenés que buscarme la Karina a manager no le gusta hay muchos locales solo debes buscar ¿por dónde hay que escribirte para coordinar? te veo siempre y eres muy sencilla y entretenida Instagram por Instagram escríbeme y hablamos acabo de ver una historia de la Christy y Romeo le tomó la mano ¡ah! ya, po hola ¿cuándo comienza Big Brother? en junio ¿qué hay datitos de ropa para niños de talla 12 meses hacia adelante? ojalá de invierno sí, ándate al Vascuñán Guerrero 166 ahí vais a encontrar si no también hay en el el portal Edwards ahí es muy barato o a los costados del portal Edwards por ahí por la Alameda ahí es muy barato y encontré cosas de algodón y cosas iguales a las cosas de las tiendas no repita mensaje ya lee todo obvio es tu imagen y credibilidad al recomendar datos claro es que yo me tomo muy en serio siempre me lo he tomado en serio hasta cuando tenía 200 seguidores no recibía canje el único canje que recibí fueron las uñas con la José yo soy la nana de la calle en verdad todo lo que dice por el que te contratan pues si Carlitos quiere otro video tiene que volver a pagar claro es que Carlitos nunca pagó Carlitos después me dio un regalo y ahí sí me dio unas lucas ¿cachai? pero yo a él nunca le cobré pero le hice muchos videos a Carlitos le habré hecho unos 10 videos yo soy la cocinera y en verdad todo lo que dice que son huevos las amo yo soy la contadora y es 100% real todo lo que dice muchas gracias por contestar de nada mi amor yo soy su sastra y es 100% real ¿algún dato para comprar vasos y copas en un matrimonio? yo compré esas cosas las compras ah pero vasos de vidrio ay no huevona espérate puta yo si ahora me casara iría al Ikea y compraría esos sets de ¿de cuánto cuestan? 2009 las 6 copas algo así o 2500 las 6 copas algo así costaba yo soy el uber de la que y es verdad te quiero mucho que eres muy linda entretenida te amo hola Mariana ay cuando vamos a tu date ¿qué decir que vamos de tu parte? no no es necesario si quieren sí pero si no ¿por qué no recibes regalos? porque no me gusta que sepan donde vivo y porque por lo general soy mañosa para las cosas y tengo que estar agradeciéndolo y por lo general son canje encubierto en regalo y en verdad no son regalos son canje entonces lo que quieren es que yo les haga video a cambio de las cosas que me mandan yo igual estoy pegada con esa canción me se la agarran para ti ¡ay Dios! a mí me sale por la maca una niña que baila que la amo es escolar ella la encuentro seca la encuentro admirable la encuentro magnífica y le trajeron mucho hate un tiempo porque la sociedad es muy machista y asquerosa y ella estaba bailando el tan ella inventó ese tren lo tengo pegado y lo quiero bailar baila esa canción yo igual la tengo pegado sí weona la tengo que bailar que no te da miedo la makes a mí sí a mí no me da miedo nada la verdad ¿será porque vivo en la Francia? y para mí es como ¡buena guacho! como que estoy acostumbrada así como a no sé hay que andar bien nomás pero de verdad cuando vais a makes tenéis que andar viva nomás avispá que no se te acerque nadie no andar con el teléfono en la mano andar con el banano bien tapadita las tiras para que no te las vayan a cortar tomar precauciones todo el tiempo ¿cachai? en la habitación central sí yo soy la niñera es verdad yo fui tres veces a donde Carlito y estaba repleto sí estaba repleto ahora quizás bajó no sé porque ya sé como saqué los tiktoks a lo mejor les bajó yo soy limpia piscina y es verdad oye me dice Mauricio Mauricio es bien intenso Mauricio es intenso se siente no el Mau el otro Mauricio se 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 yo le hago el aceito de verdad ya pero yo quiero saber más cabines de Gran Hermano pucha es que Gran Hermano no se ha sabido nada del Gran Hermano Chile po no se ha sabido más del Gran Hermano Chile pero después cuando empiece Gran Hermano va a ser muy buena porque voy a hacer un vivo a esta hora para que se acostumbran a estar vivos tarde vamos a hacer un vivo a esta hora hablando de Gran Hermano todos los días que haya gala todos los días que haya gala yo voy a estar en vivo después después de la gala entonces si la gala termina a las 12 yo estoy en vivo A las 12. Termina la gala y yo abro vivo Y vamos a tratar de ver el programa por acá Voy a estar en TikTok viendo el programa Así que se va a pasar bien Cuando empiecen el hermano me entusiasma Me entusiasmo mucho Justo por la maca me pegó la canción Sí, sí, la maca, la maca me pegó la canción La amo, encuentro que tiene el flow ¡Oh, Dios mío! Qué niña más maravillosa En la soltera En la cintura Para el niño, para lo que sé Yo estoy pegada con la niña Que ponen que hace cara, es tan linda ¡Ay, no la cacho! Es youtuber y la mejor Esa me guacha Puta, no me puedo reír fuerte El mate está durmiendo, hueón Yo le corto el pato Y es verdad Abrir un local es carísimo Sí, pues es carísimo Es Sergio No Sergio Ah, Sergio Ya, Mauricio Sergio Eres bien intenso, Mauricio Sergio Y si quedas en Gran Hermano No lo vas a poder hacer O ya no te llamaron más No se sabe No se sabe No le respondan a los haters En tu honor Me voy a hacer unos panqueques Porque me dio ganas Comer algo dulce ¡Ay, te amo! Soy una pocha de YouTube ¡Ay, cochita linda! Yo le limpio los baños Y es verdad Yo soy la junior Y es 100% verdad Y paga bien Ya me voy ¿Cómo te fue el cumple? Estuvo buenísimo Lo pasé bien Comí No hablé mucho Más escuché Me dediqué a escuchar Pero estuvo buenísimo Sí Soy Leo, pues Soy más intensidad que personas Es verdad Es verdad Qué largo estos exámenes médicos Por Dios ¿Cómo que te vas? ¿Cómo estás? Al final no pasó nada Con el reality No se sabe Hay que pararse Y tomar al mati El tema es que no sé Si el mar se está durmiendo Desperto Esperemos un segundo Espérenme, espérenme Se van a quedar de lado Porque tengo de lado La cucha Esperemos mucho Espérenme, espérenme Ya sí Me tengo que ir Porque tenemos que pasar al mati Por todos lados Porque el mar se estaba raja Entonces el mati Alcanzó a despertar 100% Y ahora no cree nada Estoy indignado Indignado Ya me voy No se puede contar Pondré Ella deja la duda De si puede quedar Por views nada más No se puede contar Y acá no me sirven las views ¿De qué me sirven acá las views? De nada Bueno, igual esto Lo voy a subir ahora A YouTube Ya déjenme borrar todo Cuídate, descansa Cuídense ustedes también Besito Desperto la guagua Sí, es que el mar se estaba raja Sí No se va Ni se va La que hay No se va No se va No se va La que hay No se va Ya, ahora sí Ya, chao, amores Éxito en todo Quizás que seamos compañeros Esperemos que haga Luego tuto el mati Y tenga una buena noche Sí, el mar solo lo tiene que pasar Por toda la casa En algún momento se le pasa la rabia Porque es después de la teta Quedó así con ese despertar Y si no lo tomáis al tiro Tenéis que pararte y tomarlo Si no Cagaste Se queda con una rabia Bueno